Bienvenidos a Tutowin10. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo acomodar un rango de celdas a una sola fila o a una columna en Microsoft Excel. Pues bien, como podéis ver, aquí tengo una serie de celdas y lo que vamos a hacer es acomodar este rango de celdas a una sola fila. Para ello tendremos que hacer lo siguiente. Vamos a ir, por ejemplo, aquí, a esta celda y vamos a poner la siguiente fórmula. Ahora cogemos y ponemos el símbolo de igual y ahora ponemos lo siguiente. Matriz a texto. Esta sería la fórmula. Y ahora aquí tendremos que poner el rango de celdas. Bien, pues el rango de celdas se hará, se puede seleccionar haciendo clic con el botón izquierdo de ratón desde la celda que está en la parte superior izquierda. La vamos desplazando. ¿Vale? Y ya hemos cogido todas las celdas. Pues ahora cerramos el paréntesis y pulsamos la tecla intro o tecla enter, dependiendo de cómo se diga en tu país. Bien, pues ya tendríamos todos estos valores en una sola fila. Bien, pero tú lo que quieres es coger estos valores y ponerlos cada uno en una celda independiente a modo de fila. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, lo primero que tendremos que hacer es hacer clic en la primera celda donde está la fórmula. ¿Vale? Pues tendremos que coger y los valores que hemos seleccionado en el paso anterior lo que tendremos que hacer es copiarlo para que no nos aparezca la fórmula. Así que hacemos clic en esta celda luego clic con el botón derecho de ratón, le damos a copiar y sobrescribimos los valores encima de la celda haciendo clic con el botón derecho y esta vez en opciones de pegados seleccionamos la opción de valores. De esta manera, ahora veremos que aquí ya no nos aparece la fórmula, ¿vale? Y lo que nos aparece es los valores de la celda. Bien, pues ahora tenemos estos valores y lo que queremos es poner cada valor en una celda independiente a modo de fila. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, hacemos clic nuevamente sobre el inicio de la primera celda. Luego nos vamos a datos. Dentro de datos vamos a poner texto en columnas. Nos aparecerá este menú y ahora tendremos que seleccionar delimitados. Bien, pero delimitados ¿por qué? Pues como podéis ver, cada valor está delimitado por un punto y coma. Así que quitamos la tabulación y si lo tenemos en coma o en espacio, seleccionamos punto y coma. En el caso de que tú lo tengas delimitado por comas, seleccionarías la coma, ¿vale? Pero en mi caso, como lo tengo por punto y coma, selecciono solo el apartado de punto y coma. Y como podéis ver, se han creado distintas filas para lo que serían los distintos valores. Ahora, si le damos aquí a siguiente y le damos a finalizar, veremos que cada valor ha sido separado en una celda independiente. Bien, pero si tú lo que quieres es pasar estos valores a columnas, ¿cómo se hace? Pues mira, podemos usar un comando que se llama transponer. Para usar este comando tendremos que hacer clic en una de las celdas, sacamos el símbolo de igual y ponemos transponer. Hecho, tal y como indica aquí, devuelvo un rango vertical de celdas como un rango horizontal y viceversa. Pues nada, pulsamos la tecla intro o tecla enter, dependiendo de cómo se diga en tu país. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas las celdas que queramos convertir en columnas. Así que cogemos y vamos a ir seleccionando todas las celdas. ¿Veis? Las vamos seleccionando. Y ahora por último cerraríamos lo que es los valores con el paréntesis. Y pulsamos la tecla intro o tecla enter, como se diga en tu país. Y vemos como todos estos valores los hemos convertido de una fila a una columna. Y listo, esto ha sido todo. ¿Conocías este truco de Microsoft Excel? Si quieres puedes dejármelo escrito en comentarios. No olvides de dar un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Tutowin10. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Excel. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!